La Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís ratificó este miércoles la pena impuesta contra Greymin Grullar Sosa, que fue hallado culpable de homicidio involuntario en el asesinato de joven Jesús Vidal Rodríguez, de 19 años. La Corte rechazó el recurso de apelación porque los apelantes no probaron en la Corte de los alegatos que ellos habían ingrimido en la instancia que sometieron al tribunal. El tribunal es un asunto de pruebas y no quedó demostrado los argumentos de que ellos alegaban que había contradicción en la declaración de la sentencia y que había también violación al derecho constitucional. De manera, los alegatos del señor Grullar Sosa, a través de su abogado, no convencieron a los jueces de las Cortes de Apelación y la Corte procedió a darle lectura en el día de hoy a la sentencia que lo había condenado ya a 20 años. El licenciado Martínez agrega, la Corte confirmó la condena por voto mayoritario. Ficó por mayoría de votos la sentencia de primer grado, de modo que el señor Grullar Sosa seguirá cumpliendo los 20 años con la ratificación que hizo la Corte y sigue también condenado a pagar los 5 millones de pesos de indemnización. Ahora le queda que en un plazo de 4 o 5 años el mes, la Corte notificará la sentencia. En torno a este hecho recordamos que el joven Jesús Vidal Rodríguez recibió un disparo en el estómago por parte de Greimi Grullar Sosa cuando se encontraban en una cafetería de la comunidad Colón. Murió 14 días después en un centro clínico privado. En tanto que familiares de la víctima mostraron conformidad con la ratificación de la pena impuesta a Greimi Grullar. Para NTN reportó Joanny Paulino.